¡Suscríbete y dale a la campanita! Decía en España, de cada 10 cabezas, una piensa y 9 embisten. Yo pienso que va un poco más allá. Yo pienso que 100 cabezas o 99 cabezas embisten y una piensa. Pero bueno, ha hecho un 10 a 1, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ahí si lo trasladamos a quién maneja el país, a también el número de inversores en cripto, pues oye, ahí podéis ver los resultados. Y Antonio Machado ya en aquel entonces, bueno, que tampoco hace tanto, desde el siglo XX, se equivocaba, no se equivocaba. Bien, dicho esto, vamos a hacer un pequeño análisis del mercado, cómo están las cosas. Bitcoin, bien, de momento parece que nos da un respiro y ciertas señales, ¿vale? Ahora las vamos a ver. Son señales importantes, ¿vale? De momento el DAX está en negativo, perdiendo un 0.9, está más bien plano, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona a lo largo del día. Tenemos también el IBEX en 0%, para anito, planito. Tenemos abajo, vamos a ver, vamos aquí a ese pequeñito, que está plano positivo en 0.12, batiendo cierres anteriores, a ver si bate el récord ya, de una vez, parte de esos máximos. Está haciendo una banderita de osos, ni más ni menos, ¿vale? Se perdón de osos, de toros. Y bueno, pues ya veis, con ese... ¡Ay! Punto hacia arriba. ¿Quiere decir esto que no la puede romper hacia abajo y hacer un parsimson? Pues no, no lo quiere decir, ¿vale? Pero vamos, no es lo que está indicando el mercado. Eso sí, ¿vale? Yo sigo quejándome de que el volumen, pues le falta. Pero bueno, aquí también le faltaba, ¿veis? Al final intentó con un poquito, subir un poco, no pudo y patapum. Callo, ¿vale? Lo digo para que nadie se asuste si hay un catapum y pasa eso y luego se refleja en el Bitcoin y nos vamos al infierno y todas esas cosas, ¿vale? Que suelen decir mucho. Pero bueno, lo importante es que tenemos a Bitcoin subiendo. Tenemos el Total Market Cap haciendo lo propio, ¿vale? Igual que Bitcoin, pues estaba... Porque tengo yo la línea aquí así. Bitcoin estaba haciendo su jugadreta, pues está bien el Total Market Cap, ha hecho su apoyo y de momento velita verdita que está muy muy bien. Fijaros un pequeño detalle y vamos a verlo en una hora porque es donde mejor se ve. Vemos que tenemos todo esto que está cayendo, ¿vale? Todo esto cayendo y sin embargo vemos que ya empieza... Esto está subiendo poco a poco, ¿veis? Precio. Me voy para abajo. R sí, me voy para arriba. Divergencia, ¿vale? Esto es lo que se llama una divergencia. Y ahora vamos a verla en Bitcoin, ¿vale? A ver de qué viene acompañada. Porque todo el tema de divergencias también tenemos que verlo acompañado de. Pues aquí pasa exactamente igual. Tenemos caída en el precio, subida en el RSI. Esto es bueno, o sea, es una divergencia alcista. También vemos, para ver que es alcista, ¿vale? También podemos verlo muy fácilmente, muy muy fácilmente en nuestro Alerts. ¿Vale? El Alerts veis que el cuerpo rojo cada vez es más pequeñito hasta que empiece a pasar a verde. En el momento que empieza a pasar a verde, el precio... Bueno, antes de que empiece a pasar a verde, en realidad, en el momento que pasa del morado hacia el rojo, ya empieza a subir bien el precio en condiciones. Y a partir de ahí, que empiece a hacer cuerpos verdes de este tipo, ¿veis? Pues veis el efecto, es de subida. ¿Vale? Y esto es lo que estamos buscando, la siguiente subida. Unos para salir corriendo y quedarse quietos y esperar. Y otros pues para ver si ya de una vez es la buena. Entonces, esto es lo que tiene. En cuatro horas, en cuatro horas, todavía no vemos ninguna divergencia, ¿vale? En principio, estamos cayendo y esto está cayendo. Vamos a ver si empieza esto a recuperarse. Pero, pero, no ha llegado todavía a esta línea de mínimos que llegó esta vez. Creo que es posible todavía, igual que aquí hicimos un escalón, aunque hagamos un escalón y vengamos a apoyarnos a la zona de 45.500 aproximadamente. ¿Podemos ir más bajo? Por supuesto que sí. ¿Vale? Pero, de momento, la sobreventa en una hora, ¿vale? Pues está ahora haciendo que intente recuperarse. La vela diaria no está siendo mala, ¿vale? Teniendo en cuenta al momento en el que estamos, ¿vale? Pero, pero, oh, pero, ¿qué pasa? Que tenemos aquí, sí, una divergencia alcista, ¿vale? Esto baja y esto sube, pero el volumen está empezando a bajar otra vez. Ya tenemos aquí una, dos horas seguidas y esta no tiene muy buena pinta tampoco todavía, ¿vale? De que el volumen está bajando. Eso no es bueno, ¿vale? No es bueno y nos puede indicar que ya ha llegado aquí un poquito, que tiene que hacer el escalón y caer. Puede ser o que simplemente está esperando la apertura de mercados, porque esa es otra. Hay que esperarla. ¿Veis que esta vela está de indecisión? Quedan 47 minutos y, pues eso, decidiendo a ver qué hace antes de esa apertura de mercados que en la siguiente vela es la que nos va a tocar. Y puede ser que sea una vela roja porque no sea muy buena la apertura o que sea una vela positiva y, oye, pues que nos impulse un poquito el mercado ya que, pues, oye, algo nos deberá, ¿no? Algo nos deberá. Bien, en cuanto a la dominancia, sigue descansando en la zona de soporte, ¿vale? Sigue descansando en la zona de soporte. Lo normal, lo normal, ¿vale? En este punto es que breve empiece a rebotar y vuelva a subir a intentar coger, yo pienso que más bien esta línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? O por lo menos debería de hacer de barrera en su momento, ya lo veremos. Para eso todavía queda mucho, entonces prefiero centrarme en donde estamos. Y, bueno, pues romper hacia abajo no ha roto, a la zona de 36. Sería buen acompañamiento para las altcoins. Poco más, ¿vale? Más allá de ser buen acompañamiento para las altcoins, Bitcoin podría subir también, es decir, podría haber un mini rally. Ahora bien, que empiece a subir puede hacer que Bitcoin baje y las altcoins también, ¿vale? Esto es lo que depende de cómo lo haga, depende de cómo entre el dinero en el mercado, depende de muchas cosas. Estamos todos pendientes, yo creo que ya el control pescado vendido del final de año de esos contratos sobre opciones que tienen que finiquitar ya mañana y que ya de una vez por todas van a quitarnos, en teoría, en teoría, esa presión bajista que nos está dando collejas. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Ethereum, pues igual, haciendo lo propio, lo mismo, en la zona de soporte suya. Vamos a ver aquí, ¿veis? Este máximo que hizo aquí. Pero bueno, está haciendo soporte ahí, en esa zona. Bueno, bien, si desde aquí empieza a subir, pues oye, bienvenido sea. Vamos a ver cómo es la reacción. En principio, fijaros que tenemos aquí, toque, toque, aquí toca, vamos, si lo ponemos, si somos realistas, si nos venimos aquí. Somos puristas, ¿veis? Desde este punto a este punto. Mantenemos esa línea. Bueno, pues tenemos ahí, aquí es donde más toques tenemos. Bueno, pues está bien ahí. Y por arriba, veis que ya parece que quiere formar un canal, pero con fallo arriba, ¿vale? Es decir, si realmente esta línea fuese un canal, vamos a quitar la segunda, porque ahora mismo no nos vale para nada. Si esta línea fuese un canal, hemos tocado abajo, hemos tocado arriba, hemos venido y hemos vuelto a tocar abajo, hemos fallado mitad del canal, hemos vuelto a caer, ahora deberíamos ir a mitad del canal e intentar subir. Esa es la jugada y esa es la historia. Vamos a ver si lo hace, ¿vale? De momento vamos a dejar ese canal ahí de esa manera, vamos a guardarlo. En cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas, bueno, pues tenemos aquí Grayscale con 1.41, como está subiendo el mercado. Crypto, pues Grayscale también está subiendo. Y poca leche más a un poquito moderna, que está ahí en un 0.32, contra el USDT, ¿vale? Voy a limpiar esta lista porque la mayoría de cortes son relativos, ¿vale? Esto Nvidia Bitcoin es un poco relativo, ¿vale? No es real que podamos jugar con ello. Con quien sí podemos jugar es con Tesla, tanto contra el Doge, contra el dólar, como contra el Bitcoin. Entonces, bueno, esas las las voy a quitar de la lista porque si no lo único que hacen es darme ruido. Hasta el oro está bajando ahí un poquito. Ahí seguimos nosotros con él. Lo compramos en 1.780, una cosa así. Bueno, pues ahí está. Poquito a poquito, eso es una cuestión de mucha paciencia. Mucha paciencia, ¿no? Pues que está en positivo, ya está. Es guardarlo y que por el camino de algo. Sea mucho, sea poco, pero que algo y que no haya pérdidas. Bien, en el mercado de las altcoins. Hoy, vamos para arriba a la parte negativa. Velas, que sigue ahí un poquito haciendo su zona de consolidación desde que subió. Y esta zona de apoyo que hizo esta velita aquí, ¡pom! Pues ahí está, ¿veis? Este máximo, este apoyo. Pues ahora está consolidando esta zona. Esto es muy bueno, ¿vale? En principio, esto debe ser muy bueno. Conservarlo aquí y ¡pam! Para luego ir a poder atacar esta otra zona de máximos. Teniendo en cuenta que esta caída que ha habido aquí ha sido una caída que se ha consolidado mucho a cada vela. Ha ido cogiendo bastante dinerito, ¿vale? No es el volumen de acumulación que había aquí, evidentemente. Con la salida, toda esta mala movida que había aquí. Esa tremendo. Pero lo raro de todo esto es que hayan hecho un acuerdo con Ferrari y solamente tengamos esto. Entonces, aquí hay mucha gente que acumuló aquí en su día para un futuro, para mucho más adelante. Porque, claro, aquí tampoco se ve que eso se haya vendido ni que haya habido una corrección en el precio de tal forma que se ha ido al carajo. Entonces, bueno, yo creo que hay gente que está acumulando bastante. La noticia de Ferrari ha notado bastante bien. Y, bueno, pues ahí está acumulando para, yo creo, seguir subiendo bastante bien. Farm, bueno, pues claro, es que después de los pepinos dos que ha metido, ¿qué queremos? Pues lo normal. Y, bueno, luego ya las pérdidas que hay son nada, son ridículas, hay muy poquito. En el lado positivo tenemos a CTSR, tenemos a Mina con un 12%, muy, muy, muy bien. Yendo a la zona de resistencia que tiene que pasar, ¿vale? Pues fueron unos cierres que hubo aquí. Y, bueno, pues vamos a ver si las pasa. En el momento de que los pase, pues se puede encontrar un poquito más arriba antes de la medida de 50, una confluencia con estos apoyos. Pero, bueno, creo que su objetivo lo tiene en la zona de 5, más o menos, 5,1. Pues hasta ahí. A ver si llegamos. Sí, sigue su carrera. Ya ha ido casi, 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 casi a tocar hoy el TP1. Es el primer intento que hace. Así que muy bien. Si es que está tremendo. Está tremendo. Bueno, en la zona de aproximadamente... Vamos a marcarselo aquí. ¿Veis que este máximo cubo aquí? Que tuvimos aquí una vez está con vela roja. Pues la zona de los 0,85 puede ser una zona de apoyo, de consolidación, de bandera, de lo que queráis, antes de volver a atacarlo. Si le da por bajar. Y, bueno, poco más. En cuanto a 6, está tremendo. Caba muy bien un 6,24. Saliendo de un poquito de... Este intento de volver a caer. Bien. Haciendo otros mínimos. Lo importante aquí es tener un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. Que sean ascendentes. Y que vayan generando mínimos y máximos ascendentes. Esa es la batalla real. Y esa es la que tenemos que tener en cuenta. Ahora hay que esperar un máximo que ascienda. Si no tenemos un máximo ascendente, pues podemos sufrir un poquito y volver otra vez al mínimo anterior. Y así. Hasta que lo consiga, claro. 0,5,7. Algorand también un 6 y pico. Muy bien. Yendo a una zona de resistencia. Justo en la que está. A ver si la pasa. Y, bueno, pues sigue hacia arriba con objetivo en la zona de 1,96. Alpaca también lo está haciendo bastante, bastante bien. A ver si sale también de este hoyito que ha tenido. Lo único que hay... Claro, ayer lo hizo muy bien. Se desinfló bastante. Pero, bueno, nos ha dado pistas. De momento la media de 50. Tiene que volver a pasarla. Cerrar por encima de ella para volver a atacarla de 100. Pero no volviéndose loco como se volvió ayer. Que parecía ahí que... Madre mía. Madre mía. Demasiado. Demasiado correr. Pero, bueno, se ha movido un volumen de intercambio enorme. Rose. Haciendo muy buen trabajo. Ya por encima del TP1 global. Con lo cual vamos a ampliarlo. Vale. Ha venido. Estuvo en él. Hizo una pequeña banderita. Ya está por encima de él. Perfecto. Ahora, lo ideal es que hiciera aquí un poquito el tonto para atacar el TP1 local. Este TP1 que tenemos aquí. Pues bueno, de una forma un poquito más sólida que cuando lo atacó desde aquí abajo. Vale. Entonces, bueno. Ahora lo atacamos desde un poquito más arriba. Y vamos a darle un poquito de caña. Fijaros que hemos empezado a atacarlo desde esta zona de RSI. Vale. Y esa vez lo atacó también desde una zona muy parecida. Vale. Más o menos desde aquí. Con lo cual, pues si hemos empezado en esa misma zona. Llegar a una... Haciendo tres picos como estos. Aquí, pues supondría ir al TP2 global. Vale. A la parte superior. Esta parte superior que está aquí. Que está en la zona de 55. Vale. 0,555 más o menos. Vamos a ampliarlo también. Hacia ahí. Vamos a echarlo porque si no perdemos ahí un poquito el norte. Gala Games. 4%. Bueno. Pues bien. Mínimo. Máximo. Otro mínimo. Pues le toca ir a por otro máximo. Es lo que tiene que buscar. ¿Qué pasa? Que tenemos ese máximo. Puede coincidir con este otro. Que tenemos aquí en 0,58. Y bueno. Pues hacer un poquito de resistencia. Luego tendría que caer otro poquito para intentar atacar esa zona. Esa es su primera zona objetivo. La zona de 0,58. Y bueno. A partir de aquí. Pues ya los beneficios son más chiquinines. Pero bueno. Pero que están en verde. Y luego en la parte contra el Bitcoin. Pues bueno. Tenemos aquí alguna pérdida. Con ICX. P&A Chain. También. Está aquí. O ICX. Vaya par de días. No he hecho. Boson Protocol. 3%. Bueno. Porque poquita leche está dentro de su ramo normal. Sushi un 2,5. Algo de muy normal dentro de sushi. Para parar un poquito. Para luego seguir. Para un poquito. Y más. En una zona que veis que aquí fue un soporte importante. Soporte, soporte, soporte. Con lo cual. No es una resistencia. Que vayamos a pasar. Aquí a la primera de cambio. Entonces debería de hacer aquí banderita. Recoger un poquito de fuerza. Para luego. Volver a intentar atacarla. Además que se ha encontrado en confluencia con la medida de 200. Con lo cual. Bueno. Pues vamos a ver. Que zona de soporte puede elegir. Que puede ser esta zona de aquí. Vale. Con la medida de 100. Veis que ahí existe una confluencia de apoyo. A la que podría caer. Para luego volver a subir. Y atacar la medida de 200. Con la. Esa resistencia que tenemos ahí. Tita. Que alguien la tiene por ahí. Incluido yo. Yo en este punto. Me deshice de la mitad. Vale. Ya está en beneficios. Me deshice de la porque compré en la línea de tendencia aquí abajo. Bueno. Entonces bueno. Me deshecho de la mitad. Y. Ahora en la otra mitad. Ya que corra. ¿Por qué? Porque quiero encontrar. Tener liquidez. ¿Por qué? Vale. Y yo llevo tiempo diciéndolo con el tema de las altcoins. ¿Vale? El tema del. La dominancia del bitcoin. Si bitcoin empieza a tirar. Las altcoins van a sufrir mucho. Una sufrirán contra el bitcoin. Y posiblemente a lo mejor contra el. Contra el dólar. Pues si. Puedan recuperar algo. Pero bueno. Por si acaso. Por si acaso. Y ya sabéis que el primer. El arreón. Tira bitcoin para arriba. Y todo se va para abajo. El resto. Pues bueno. Por si acaso. Yo prefiero. Quedarme fuera. En la mayoría de las altcoins. Dicho esto. Si bitcoin. Si la dominancia empieza a subir. Bitcoin puede empezar a bajar. Y las altcoins también. También puede subir. Porque hemos visto en muchos momentos. En los que sí que sube con la dominancia. Pero. Buf. Buf. Lo normal es que baje. Entonces. Como no me fiero un pelo. Y menos de este mercado. Pues prefiero tener una. Mucho cuidadito. Con el riesgo. ¿Vale? Y una buena gestión de ese riesgo. Y de los pocos bienes que tenemos. No sea que nos los cepillen. Y nos los quiten. Que ese es el juego. Que te los quiten. Bien. En la parte positiva. Pues bueno. CTX. Que está aquí a tope. Ahora dije. Que tenía que pasar este máximo anterior. Y seguramente se vaya por el otro. No creo que vaya a hacer esta línea de tendencia. Aunque podría hacerla. Y seguramente en los máximos. Pues bueno. Pueda estar rondando. Bueno. Ahí ya lo ha pasado. Y si nos vamos a los cuerpos. Ya ni os cuento. ¿Vale? Si nos vamos a los cuerpos. Estamos rotos. Con lo cual. Bueno. Bastante bien. Objetivo. Este cierre. Cerrar por encima de él. Y si cierra por encima de él. Buscaremos el próximo cierre. Por encima del objetivo. Del cierre anterior. Que está en 1620. Y es un buen pellizco. O sea. Parece. Parece que no es nada. ¿Vale? Pero aquí tenemos ya un 10% aproximadamente. Y aquí tenemos ya un 44% a este otro cierre. O sea que. Muy atentos a esas cosas. Mina un 10%. ANT. Una vez 77. Muy bien. One Chain. 7, 94. 8. Está reventando la media de 100. Es posible que luego se desinfle. ¿Vale? Porque le pasa mucho. Veis que tiene muchas velas. Que sube mucho y luego cae. Entonces. Puede ser que venga aquí a tocar la media de los 100. Y luego caiga. Bien a la de 50. O bien. Yo creo que entre medias de la de 100 y la de 50 es donde se quedará. Para luego intentar atacar. Si es que es su camino. Volver a atacar un poquito más arriba. SIS sigue subiendo sin parar. O sea. Esto es tremendo. Tiene que venir a la zona de 24,08. Y a partir de ahí ya veremos. A ver cómo se comporta una vez que llegue ahí. Cava también un 5,80 y pico. Mbox. 4,95. Tremendo. ¿Vale? Es que está toda esta zona de toques que hubo aquí. Aquí apoyo. Apoyo. Aquí fue resistencia. Con lo cual. Otra vez que la perdió. Pues tiene que volver a pasarla. E intentar aprovechar cruces y subir. Si no. Se puede quedar otra vez. Y necesitar venirse abajo. Algorand bien. Los shorts de Bitcoin subiendo un poquitín. Elf. Y ya. Bueno. Poca cosa más. Rows un 3%. Que está bastante bien. Pero bueno. Pero no deja de ser un 3%. Tampoco es. Esta vez que Rows está. Está imparable. Está imparable. Esto es. Entre Rows y SIS. Meten negro. Meten negro. Porque no paran de subir. Y yo digo. Jodo. A ver. Tengo. Tengo. Muy poquitito. Porque yo. Sabéis que voy vendiendo porcentajes. Y al final. Dejas. Venga. Déjale que corra. Pero bueno. Yo. Y lo he dicho. Si tenéis. Si tenéis beneficios. Ponerle un. Un stop loss debajo. Y que si cae. Pues se venda. Y ya está. Pues si le ponéis un stop loss debajo. Y habéis ganado todo este tramo. Pues bueno. Ponerle una distancia X. La que queráis. Un 1%. Un 2. Un 3. Lo que sea. Cada uno. Y ya está. Y si cae. Pues ve eso que habéis ganado ya. Ya no perdéis ese beneficio. Así que bueno. Bueno. Bat. Sigue subiendo aquí ahora. Vale. Perfecto. Hace lo que tiene que hacer. Por cierto. No lo he visto contra el. Contra el dólar. Para. 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 ¿Dónde estás? Amigo. Aquí. Vale. Ahí se nos ha salido un poquito del esquema. Se nos ha salido un poquito del esquema. A ver si la recupera. Y tira para arriba. Para. Bien. 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 Entonces estamos bastante bien. Y BNB. Por cierto. Ah. Muy bien. Justo en el soporte. Clavadito. A mí lo de BNB me encanta. Porque técnicamente. Suele comportarse perfecto. A partir de aquí. Lo más probable es que tenga un rebote. Y si viene a la zona. Lo que es zona. Zona. Zona brutal de soporte. Está. Que viene de este. Desde este apoyo. Es una oportunidad muy grande. Pero yo lo dudo. Yo no lo creo. No creo que BNB pase de aquí. Aunque ha perdido la media de 100. Primero. Tiene que hacerla. Recuperarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente parada. En todo caso. Sería la media de 200. Que coincide con la zona de soporte. Y aquí sí que sería una zona de compra. Esperamos. Ya os lo digo. Espectacular. Así que bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. Último episodio de la serie de Bitcoin. Y por cierto. Alumnos. Nos vemos luego por la tarde. A las 20.30. Tenemos el último webinar del año. En el que os espero a todos. Así que. Bueno. De momento Bitcoin viene. A ver si esta vela de 4 horas. Es buena. Y la siguiente. Pues decide que el mercado abre bien. Y se va para arriba. Y todos ganamos dinero. Así que. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.